Bueno, bienvenidos chicos de en un momentito que se abra la página donde les preparo el tema bueno bienvenidos chicos de primero producción B a la semana número 5 del proyecto 6 estamos en la materia de biología les saluda su profesor el ingeniero Jorge Moro Zumbay y bueno hice todo el proceso, aunque fue un poquito tarde porque tuvimos una reunión pero sin embargo y a pesar de aquello al momento no hay ningún chico conectado ni siquiera leen los mensajes pero bueno y por tal razón les voy a dejar grabado esta clase para que otro día o más tarde o más luego puedan observar analizar y enviarme las tareas empezamos chicos el tema de hoy es sobre la biodiversidad el tema general la biodiversidad o diversidad biológica es la variedad de la vida este reciente concepto incluye varios niveles de la organización biológica que viven en un espacio determinado a su variabilidad genética a los ecosistemas de los cuales forman parte de estas especies y a los paisajes o regiones en donde se ubican los ecosistemas también incluyen los procesos ecológicos y evolutivos que se dan a nivel de genes especies ecosistemas y paisaje ya este hay que recalcar aquí no es cierto que incluye la variedad de vida pero este que viven en un espacio determinado de acuerdo a la variabilidad genética si y también este a los ecosistemas que forman parte de las especies eso significa que ustedes han visto que de acuerdo a las especies no es cierto si por lo general le pongo un ejemplo en la naturaleza existen o conviven especies o animales de las mismas especies no es cierto por decir manadas de caballos si tenemos manadas de búfalos al norte en norteamérica ya manadas de leones en áfrica de chacales también sin manadas todas esas especies viven en manadas y de acuerdo a lo que dice aquí no es cierto de acuerdo a sus especies si bien es raro ver por decir un que se yo un león que viva con un monito no es cierto si es raro bien difícil si bien a esto se refiere este tema bien este tenemos aquí un conjunto de plantas no es cierto si cuando hay altas plantitas hay algunas variedades más no de las especies si son de la misma especie pero no de la misma variedad aquí lo que yo decía no es cierto si loritos con loritos elefantes con elefantes etc no es cierto si también tenemos las plantas más plantitas plantas exóticas bueno vamos a ver sobre la importancia de la biodiversidad es responsable de garantizar el equilibrio de los ecosistemas de todo el mundo y la especie humana depende de ella para sobrevivir si es muy importante también hay que recalcar aquí que la biodiversidad es responsable de garantizar el equilibrio de los ecosistemas de todo el mundo si y nosotros los seres humanos dependemos de este equilibrio no es cierto si no más no ellos dependen de nosotros no si bien el daño causado a la biodiversidad afecta no solo a las especies que habitan en un lugar determinado sino que perjudica la red de relaciones entre las especies y el medio ambiente al que viven por decir una especie de pescados si han desaparecido mucho de los ríos ya no hay mucho pescado en los ríos y si hay los hábitos de ellos ya han cambiado usted va al río en la mañana en la tarde y no encuentra ni un pescado si pero si usted se toma la molestia de ir en la noche si y esto se ha dado cuenta o si nos hemos dado cuenta porque cuando se pesca en la noche con cualquier tipo de modalidad de pesca si hay pescado si por lo que andan en la noche ya los pescados no tienen ese hábito diurno por el miedo a ser atrapados bueno están cambiando la el hábito de estas especies seguimos en especial para la vida del planeta por lo que debemos tratar de preservarla eso significa que el planeta es nuestro hogar y hay que cuidarlo ¿no es cierto? si cuidarlo significa limpiarlo arreglarlo ¿no es cierto? si es el fruto del trabajo de millones de años de la naturaleza por lo que su valor es incalculable e irreemplazable nos provee bienes tan necesarios como el aliento o el oxígeno nos proporciona materias primas que favorecen el desarrollo económico produce energía que utilizamos como combustible ¿sí? bueno aunque no lo crean ¿no es cierto? si las plantitas nos proveen de oxígeno ¿sí? y también los animales nos proveen de materia prima o también las mismas plantas ¿no es cierto? sin materias primas anteriormente bueno ahora también los animalitos exóticos también proveen pero ya no como antes hace muchos años atrás proveían de vestido contra el clima ¿no es cierto? sí pero bueno eso fue un tiempo atrás ahora hay pero muy poco es el origen de algunos medicamentos y finalmente pero no por ello menos importante nos calma la retina de los hermosos pues ya que podemos disfrutar bueno de los medicamentos es verdad la mayor parte de los medicamentos que nos recomiendan los doctores para varias enfermedades provienen de aquí de la naturaleza ¿no es cierto? sí solo que acá ya están industrializados sí transformados pero si usted analiza bien el ingrediente activo de la mayoría de medicamentos es de origen vegetal sí vamos con las ventajas y desventajas es la garantía de bienestar y equilibrio en la biosfera los elementos diversos que componen la biodiversidad conforman las verdaderas unidades funcionales que aportan y aseguran mucho de los servicios básicos para nuestra supervivencia el uso y beneficio de la biodiversidad ha contribuido de muchas maneras al desarrollo de la cultura humana y representa una fuente potencial para subvenir las necesidades futuras la biodiversidad aporta alimentos agua dulce y suelos fértiles para sobrevivir medicinas fibra textiles para cuidarnos y arroparnos y otras materias primas lo que yo le decía no es cierto si en la biodiversidad hay o no provene que de medicinas incluso también textiles como cual el algodón si bien también alimentos si porque los animales ya como ya no se los cazan igual el hombre ha aprendido a criarlos igual son parte de la biodiversidad no es cierto los animalitos que se los cría de forma intensiva o extensiva si aquí tenemos los las características o las ventajas o beneficios de los ecosistemas no es cierto si nos aporta que nos aporta agua dulce alimentos para comer aire para respirar fibra para vestir medicamentos para curarnos enfermedades madera como fuente de combustible o materiales de construcción en algunos países especialmente en Norteamérica y también acá en Sudamérica se utiliza mucho la madera madera la caña este o la caña gadúa para el techo también se utiliza mucho el vijado en la costa en la sierra se utiliza otro material no recuerdo el nombre sí bueno los ecosistemas sanos purifican el agua ayudan a regular el clima tiene toda la razón absorben el CO2 o sea el como es el material este que emite la fábrica los carros el dióxido de carbono purifican el aire mantienen fértil los suelos polinizan las cosechas frenan la erosión controlan las inundaciones reciclan desechos por aquí están controla frenan la erosión una una tierra o un terreno que esté pelado sin plantitas es un terreno infértil se seca inmediatamente sí usted puede hacer un experimento rapidito sí o cuando en la casa se trapea se han visto ustedes en la sala y queremos que se seque inmediato ¿qué hacemos? pasamos el trapeador o a veces le ponemos el ventilador sí y si se han dado cuenta que el ventilador a cabo de unos minutos por el efecto del viento el piso se seca ¿no es cierto? sí es lo mismo que pasa en el suelo en el terreno ya un terreno sin plantas en menos de una hora se imagina que hay hay suelos que no tienen vegetales o al ser humano le fumiga sí esos terrenos cada vez van erosionándose más se secan bueno las áreas naturales nos ofrecen ¿qué nos ofrecen? paisajes muy hermosos un ambiente sano tranquilidad y descanso vida silvestre recreo y turismo aprendizaje y descubrimiento de la identidad cultural vamos ahora con la crisis la crisis de la biodiversidad ¿a qué se refiere esta crisis? se considera que desde el siglo 10 15 17 se han registrado por lo menos 717 especies de animales y 87 especies de vegetales como extintas un total de 209 especies la flora de la flora y 43 especies de vertebrados se encuentran en peligro de extinción ¿cuál es la causa de que se hayan extinguido? extinguido o extinta es sinónimo de desaparecidos ya no hay la pérdida y deterioro de los hábitats es la principal causa de pérdida de biodiversidad al transformar selvas bosques matorrales pastizales manglares lagunas y arrecifes en campos agrícolas ganaderos granjas camarones presas carreteras y zonas urbanas destruimos el hábitat de miles de especies muchas veces la transformación no es completa pero existe deterioro de la composición estructura y función de los ecosistemas que impacta a las especies y a los hábitos y servicios que obtenemos de la naturaleza entonces el ser humano cuando es irresponsable si queremos sembrar banano caña meter ahí en los manglares te cría camarón si botamos todos los árboles todos los árboles que hay por ahí no es cierto y le y le sembramos bananos por cientos de hectáreas caña por miles de hectáreas pero no son capaces de regular o que si si hay regulaciones no las hacen este no las hacen respetar si porque si hay regulaciones ya bueno esta es una de las causas por las cuales este aquí está la biodiversidad está en crisis no es cierto si bien ya vamos a ver cuáles son una de esas causas son dos tres cinco causas que le consideramos si bien vamos con la una la pérdida del hábitat sucede por el cambio de suelo o del uso del suelo de ecosistemas naturales tenemos bosques selvas pastizales actividades agrícolas ganaderas industriales turísticas petroleras y minerales como ustedes podrán apreciar acá si un pueblo donde no hay mucho terreno que está baldío está apto para la erosión si acá también tenemos ganadería esto se da más en la sierra y en el oriente si bueno botamos miles de árboles y metemos ganado y acá también en los controles de inundaciones no es cierto si a veces cuando no se hace un estudio técnico del impacto ambiental que va a tener pero ubicamos la zona bien la introducción de especies no nativas o sea exóticas que se convierten en invasoras o plagas de una causa muy importante de la pérdida de biodiversidad uno de esos ejemplos tenemos cuando se arroja o se siembra estas famosas tilapias o hay otras especies de pescado más agresivos si tenemos ahí también la cachama ya botamos a los ríos y claro que ellas crecen pero como son agresivas las especies nativas desaparecen o simplemente se emigran hacia otro lugar si esa es una de las causas también tenemos estas plantitas que vemos alrededor del mundo ya son plantas acuáticas pero ya por experiencia y por información se obtiene que una de las causas por las cuales hay muchas estas plantas es por la el abundante mineral del potasio si en en las aguas ya y esto y esta plantita consume mucho de ese mineral si y acá tenemos otros insectos que a veces emigran si y se convierten en verdaderas plagas la la segunda la sobreexplotación la sobreexplotación es la extracción de individuos de una población o una tasa mayor a la de su reproducción cuando esto sucede la población disminuye esta ha sido la historia de muchas de las especies que se han explotado por distintas razones por decir las ballenas los peces venados los cantos las orquídeas las actividades de cacería tala pesca comercio ilegal de especies con distintos fines afectan a las especies al sobreexplotar sus poblaciones si bien aquí tenemos lo que yo decía este árboles tirados al suelo y gente o personas que a veces por cuestiones de comodidad no remedian esta situación porque hay una ley en la que si tú botas un árbol cortas un árbol debes sembrar dos arbolitos sí pero eso nadie no hace respetar tenemos otra de las causas el aumento en la presencia de sustancias químicas en el ambiente como resultado de las actividades humanas tiene graves consecuencias para muchas especies las actividades industriales agrícolas ganaderas y urbanas contribuyen sustancialmente a la contaminación del aire agua y sobre otra causa también ¿no es cierto? sí el incontrolable incremento o progreso de la ciudad de las zonas urbanas y también tenemos que durante los pasados 100 años se ha documentado el aumento de la temperatura promedio de la atmósfera y de los océanos del planeta debido al incremento en la concentración de gases de efecto invernadero invernadero ¿sí? este efecto invernadero es consecuencia de las anteriores ¿no es cierto? sí bien vamos a ver cuáles son los efectos de pérdida de la biodiversidad los efectos de la pérdida de la biodiversidad un ecosistema un ecosistema necesita un ecosistema necesita factores abióticos como cuáles de energía de suelo agua y bióticos como plantas y animales para suficir si por cuestiones migratorias o climatológicas ciertas especies deben moverse y abandonar un ecosistema siempre debe haber otra que cumpla la función de esto al hablar de pérdida de biodiversidad significa que no existe esa diversidad por lo que peligra la existencia de cualquier ecosistema a no poderse cubrir la falta de alguna función en caso de que alguna especie se pierda ¿sí? bien entonces este lo que se hablaba anteriormente ¿no es cierto? por cuestiones de agricultura ganadería este crecimiento de la población se tenga que talar árboles y en la tala de árboles aparentemente decimos o afirmamos que no es simplemente un árbol no atrás de un árbol hay muchas especies ¿sí? que dependen de ese árbol y no importa a veces no nos importa ¿no es cierto? bien vamos a ver seguimos con los efectos de la de la pérdida de la biodiversidad hay tres factores el factor social económico y los efectos social económico y de la salud bien vamos a hacer una pequeña antes de entrar al tema de los tres efectos una pequeña historia el análisis de 192 estudios revela que la pérdida de biodiversidad es comparable a otros factores de estrés ambiental como el cambio climático la contaminación y la radiación ultravioleta elevada los efectos varían en función del porcentaje de especies que se pierden en las áreas en las que se pierde entre el único y el 20% de plantas según las proyecciones los impactos afectarán sobre todo a su crecimiento y a los cambios de la riqueza de especies serán bajas dos en los ecosistemas en los que las pérdidas de especies se sitúan entre el 21 y el 40% del crecimiento de las plantas se reducirá entre el 5 y el 10% se trata de un efecto comparable al del calentamiento global y al de una radiación ultravioleta creciente debido a la pérdida de la capa de ozono que significa esto por decir como acá miren para sembrar maíz a veces la gente no entiende de que ese maíz para florecer o cualquier otro tipo de planta para florecer necesita de las abejitas y alrededor del cultivo no hay árboles talan botan queman todo tipo de árbol si y a veces no hay muchas abejas que hagan la polinización y si no hay abejas por ahí hay un medio un viento pequeño que no logra realizar el proceso de la polinización si y ahí vemos las consecuencias que eso supuestamente le echan la culpa al terreno no es cierto que no es fértil que está malo si bien tres los niveles o niveles superiores de extinción entre el 40 y 1 y 60% de las especies los impactos rivalizan con la contaminación de la capa de ozono las lluvias ácidas en las selvas y la elevada contaminación de CO2 y nutrientes añade el investigador estadounidense si solo le hago un hincapié en Estados Unidos hay zonas en las que los agricultores aparte de la fertilización ellos tienen que contratar se imaginan contratar empresas que alquilan abejas abejas para que para que realicen la polinización porque hay lugares en Estados Unidos que la contaminación o el estrés ambiental es muy elevado como dice acá del 40 a 60% si no hay presencia de abejas si y allá es terrible bueno no es el costo no sé pero llegan que se yo una semana o unos cuantos días aflojan las abejas cuando el como es el maíz está floreciendo si después de dos tres días algo así se las llevan ya pero eso ha sido ya un incremento a los costos de producción se imaginan tenemos aquí consecuencias sociales la biodiversidad sustenta la salud del planeta y tiene un impacto directo en nuestras vidas en pocas palabras la reducción de la biodiversidad significa que millones de personas se enfrentan a un futuro en el que los suministros de alimentos son más vulnerables a las plagas y enfermedades en donde el agua potable es un suministro irregular y corto se trata también de seguridad alimentaria cerca de 100 millones de toneladas métricas de vida acuática como peces molucos y crustáceos son tomadas de la naturaleza cada año la carne de animales silvestres constituye una contribución crítica a las fuentes de alimentos y medios de subsistencia en muchos países especialmente aquellos con altos niveles de pobreza y irregularidad humana vamos a las consecuencias económicas la pérdida de los ecosistemas y la biodiversidad está exactamente interrelacionada con la pobreza la agricultura la ganadería y la pesca son y la pesca de subsistencia y la silvicultura regular son los medios de subsistencia más afectados por esta pérdida y de ello depende para vivir la mayoría de los pobres del mundo un ejemplo es Haití donde la deforestación mermó la disponibilidad de agua y la productividad agrícola así mismo la manera inmediata si hay menos diversidad de productos esto inflaría enormemente los precios ya que no se podría escoger el más barato sino el que haya bueno esta cuestión de la economía o la consecuencia económica también es político si no nos vamos a meter por ahora en esta cuestión política pero este para evitar esta situación también hay ministerios cada gobierno tiene su ministerio el ministerio del agricultor el ministerio del ambiente ya que regula este tipo de acciones si pero ese no es el tema los efectos relacionados con la salud los seres humanos dependen de la biodiversidad ya que dependemos de bienes y servicios de los ecosistemas como el agua dulce alimentos fuentes de combustible y materia prima la pérdida de biodiversidad afecta el equilibrio y funcionamiento de los ecosistemas e impacta en los bienes y servicios que nos proveen un ejemplo directo es la alimentación la nutrición y la biodiversidad se vinculan en muchos planos al ecosistema donde la producción de alimentos es un servicio las especies presentes en el ecosistema y la diversidad genética de las especies el contenido de nutrientes de los distintos alimentos y variedades cultivares o razas de procedencia pueden diferir extraordinariamente lo cual afecta a la disponibilidad de micronutrientes en el régimen alimentario el mantenimiento de una gran biodiversidad es imprescindible para que los regímenes alimentarios locales saludables permitan el aporte suficiente de nutrientes nutrientes bien entonces esos son los efectos ¿no es cierto? que conllevan a la biodiversidad en su crisis ¿sí? bien llegamos a la parte final ¿cuál es la tarea? aquí está tarea por si acaso tarea realiza un resumen sobre las causas de la crisis de la biodiversidad y me va a enviar a mi correo ¿sí? puede utilizar fotos o puede dibujar bien pintadito ¿sí? enviármela a mi correo ¿ya? bueno ¿alguna pregunta? ¿alguna duda? por favor no no lo dude ¿sí? bien mensajearme a mi whatsapp o también lo puede aportar en mi correo ¿sí? bueno espero que analicen observen escuchen y realicen la tarea chicos y chicas por mi parte tengan ustedes muy buenos días que tengan un lindo fin de semana y recuerden que nada es eterno ¿sí? esto va a pasar y cualquier rato tendrá que pasar nos estamos viendo cuídense niños y niñas a nada es no